Último momento, está llegando la dirigencia de los afiliados de UTA y comienza el corte en la rotonda a la ciudad de Tafi Viejo. Luciana, estás al aire. Jorge, sí, ya llegaron, están aquí los dirigentes, bueno, los choferes también. Esta es la rotonda Tafi Viejo, el acceso en la diagonal de la ruta provincial número 314. Bueno, vamos a hablar con alguno de ellos. A ver, ¿hasta qué hora van a estar acá? ¿Se escucha bien ahí, no? Sí, sí, te estamos percibiendo bien, Luciana. Perfecto, bueno. Buenos días, ¿hasta qué hora van a estar acá en el corte? Buenos días, ¿cómo le va? Y hasta el mediodía, supuestamente, vamos a ver si seguimos a tratar. Ahí está un delegado, siquiera va a hablar, con alguien de... Perfecto. Bien, ¿el corte va a ser en los tres accesos o solamente en este acceso? No, vamos a cortar todos los accesos hasta Tafi Viejo. Hasta el mediodía, ¿no? Y tenemos pensado hasta las cinco de la tarde. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuáles van a ser las siguientes medidas en caso de que no les paguen? La plata no aparezca por nada. Y a la tarde tenemos reunión con el secretario general, si no hay ninguna solución, y ahí él nos dirá los pasos a seguir. Bueno, no van a dejar pasar a nadie, está clarísimo esto. ¿Qué otros puntos van a cortar durante el día? Vamos a cortar el acceso acá a Tafi Viejo, en la Constitución y Ruta 9, y acá atrás le va de San Antonio de Padua. Todos los accesos. Totalmente sitiados, Tafi Viejo. Todos los accesos, Jorge. Totalmente sitiados a la ciudad. Exactamente, así que bueno, los vecinos que quieran ingresar a partir de este momento o salir, no lo van a poder hacer. Exactamente, y esto creo que tiene que ver con... Estamos esperando que termine... Tiene que ver con el funcionamiento del ecobús, del sistema de transporte alternativo que puso a rodar ayer el intendente Javier Noguera. Bien, ¿esto tiene que ver con el sistema de ecobús, que, bueno, el extra, ¿no?, al transporte público? No, nosotros venimos a reclamar porque nos están dando el salario del mes de marzo. No tiene nada que ver con los servicios extras. Vamos a cortar todo en distintos lugares a medida que pasen los días. Bueno, porque aparentemente no... Sí, 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 pero digo, aparentemente no tiene que ver con el servicio extra que aportan los distintos municipios. Creo que tiene que ver específicamente con la deuda salarial y por eso es que el paro va a ser indeterminado y como acaba de decir el delegado, puede ser hasta el mediodía como puede ser hasta la tarde. O sea que está esa posibilidad también. Quien va a definirlo, por supuesto, es el dirigente, porque ellos lo que están haciendo es acatando órdenes, sumándose porque están de acuerdo, obviamente, pero simplemente están realizando el paro como gremio y esperando todas las directivas por parte de los dirigentes. Muy bien, Luciana. Completo el informe, vamos a estar ampliando sin duda el mediodía en División Noticias. Muchas gracias. Corte total entonces en los accesos, diversos accesos a la ciudad de Tafi Viejo, protagonizado por la Unión Trambiarios Automotor. Seguimos.